Muy buenas, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo pasar tu bicicleta de 29 a mule. Os enseñaremos el procedimiento paso a paso y luego saldremos al exterior a probarla. Y veremos los resultados de una rueda a otra. ¿De acuerdo? A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí, señores y señores? Ahora abrimos tranquilamente. Y el perfecto embarraje. Ya, ya se es. La Mavic Elite. Bueno, a montarla. Vácula. Hemos, perfecto, esta cintita. Aquí. Y... La tuerca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Pues ya está la como en su sitio. Ajunta. ¿Vale? Este tiene bien paralelo ahí. Y... Teoría. ¿Vale? Y ya hemos montado nuestra válvula. ¡Perfecto! Pues bien, una vez montada nuestra válvula, pasaremos a montarlos en la cubierta ante la italiana. ¿De acuerdo? Y ya hemos montado la posición. Y... En este caso... Este diría así. En el franco lleva a una línea. Con la posición de la válvula. Con lo cual... Diría así. Pues bien, una vez puesta la cubierta en la llanta, vamos a talonarla. Talonarla. Y en este caso, vamos a usar un talonador casero. En este caso es con un sifón. Hecho por Miguel Ángel. M.A. ¿Lo sabes tú? ¿Vale? Entonces vamos a... A llenar el carterín. ¿Vale? ¿No quieres? ¿Vale? ¿A ver? ¿Vale? 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 Y... Ahora... Cogemos... Ponemos... La pieza. Ahí. Sí. Señoras y señores... Bueno, ya tenemos nuestra rueda 27 y medio montada. Falta la de con el cassette y el disco. Ahora cuando ha montado el cassette, ha tenido el Rampapen y ha acabado el Rampapen y ha acabado el Rampapen y ha acabado el Rampapen. Yo te voy a apretar más porque no quiero darme a esto demasiado opción. Esto está ya. Esto ya no se puede hacer de... La de con el agua. Ya tenemos que hacer de la agua que se haga 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 de la pestaña. Un huevo y nada. Y giramos la rueda. Y ya tenemos el líquido. Y la tiramos para que... para que vayas cogiendo el líquido se vaya... No lo tengo que hacer de la cubierta y la dejamos de la agua que se haga de la... ¡Gracias! Hay psicóticos ¿Nos joden? Es que le doy un lenguaje más corto Es que le doy yo Yo creo que ya está Pues una vez montado el sócate Vamos a pasar a Proceder a montar el disco ¿De acuerdo? Montamos Esto Pues bien, una vez ya Repentamos todos los tornillos Dejando ahora una solución fijada en el disco Igual que el cassette Vale, ¿De acuerdo? Ahora bien montar de acá Pues bueno Aquí tenemos Mañana la probaremos Buenos días Estamos aquí en Julibol Como bien dijimos ayer Vamos a probar lo que es La combinación de ruedas 27-29 Aquí en la zona habitual Mía Ese papel Aquí Preparándonos En este caso va a grabar Aquí el señor Hay muchos cambios de casco ¿No? Si Así te pones el adaptador Y ya Cuida que mi casco Es más grande que el tío Se va a girar dentro Se va a dar la vuelta Entonces grabaremos Y esta bajada que repito Que la he hecho Unos cuantas veces Y a ver La diferencia ¿De acuerdo? Hemos coincidido Además hemos coincidido Es difícil Es difícil Es difícil Ya hemos coincidido Salud Gracias ¿Como tira? Que no me han llevado las ruedas A tope de presión ¿Eh? No me han sido aflojados No me han quedado Me han quedado off No me han quedado Oh ¿Cómo lo has notado? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, no, al principio te he visto desbocado, ¿eh? Al principio has soltado ahí por la zona sucia. Pero la he bajado muy bien, o sea, la he retenido muy bien. ¿Quieres que hagamos la misma otra vez? La repetimos y cambiamos el... Sí, pero yo en la crista. Ah, ¿en la otra? Sí. Vale. ¿Son parecidas o qué? Sí. ¿Son parecidas las cristas? ¿Es el mismo tipo más o menos? ¿Qué bajada? Sí, la otra es más... Más flow. Más flow. Vale, vale. Vamos a bajar la bajada de primos, la variante. Esta es de piedra suelta con mucha curva. A ver cómo... Los primos que son como tú y yo. Cómo gira y cómo tracciona. Sí, ahora yo lo desbloqueo. Vale, cuando quieras. Aquí el primer trajo. Bien, los primos. Voy a coger un pijo, cuidado, la cámara. ¡Oh! Aquí voy a llame esa cabezita hasta, ¿eh? ¡No me he perdido! ¡No me he perdido! Dice que no le doy un pijo, esta broma. ¡No me he perdido! ¡No me he perdido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te tirón, no pare! ¡Te tirón! ¡No! A ver, ¡yepa! ¡Fuera! 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 ¡Fuerza! A ver, yaaa! ¡Vale! a ver, ya estaba pasando todo ah, que es esto ah, que es esto pues eso, después de este mini análisis de rueda 29 a 27 y medio el punto del momento con dos heridas que llevamos ha sido favorable un momento no tengo ninguna queja poniendo la he visto bien bajando la he visto muy bien tenemos que cambiar la posición también el basculante el avanso está preparada para hacer un poco de cambios porque sí, la verdad que pegas el sueldo lo he hecho en varias zonas pero bueno, seguiremos probándola y de momento el resultado es favorable bueno, hasta el próximo vídeo gracias, un saludo chau